Música Se llama Me gustas mucho ¡Ay, mira! Se ve lo que es linda ¡Adelante, aquí está! Pero te ayudan a cantar, ¿no? ¡Pero me gustas mucho! ¡Uh! ¡A ver dónde está el saludo, a ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, acompáñense! Música Yo no he perdido la esperanza De ser entre mis brazos Y ese día me quedas Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Que algún día tú me quieras Y algún día me querrás Tengo con toda seguridad ¡Ah, Dios, tu plan será tuyo! Yo no seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Pero a tu Que con tu amor Que yo te repartí Y que no descansaré Hasta que seas mi lugar Pues tú me gustas Desde hace tiempo Y mucho tiempo atrás Tengo con toda seguridad Como dice, a ver ¡Me gusta tuyo! ¡Eso! ¡Eso, acito! Dilo, todo dice, a ver Tarde o temprano Tengo con toda seguridad 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 Gracias.